Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Nuestro Departamento de Comunicaciones acaba de dejarnos saber que una persona sin autorización de nuestro ministerio ha abierto un Facebook pidiendo dinero supuestamente para un orfanatorio en Nigeria. Esto no es más que parte de los engaños que proceden desde Nigeria. Ten mucho cuidado y no aceptes ser amigo de esa persona. Nosotros tenemos un Facebook oficial, pero nunca hemos solicitado ofrendas o dinero para hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Si tienes alguna duda, por favor comunícate con nosotros a través de segadores.com o llámanos al 954-963-4001. Te amamos, que el Señor te bendiga y gracias por tu atención.